Pero yo no estaba entendiendo que el llamado que Dios me había hecho, tenía que doler, bendito sea el Señor, era un llamado, era con propósito, pero con dolor Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión El video que verás a continuación, será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión Te hablo tu hermana y amiga Madre Jontis, estoy feliz de que tú estés ahí siendo parte de esa gran familia Excelencia Cristiana, una familia que día a día crece y se hace parte de este crecimiento Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios, que yo sé que va a bendecir sus vidas Así que sin más, yo quiero que ella se presente a la audiencia, Dios te bendiga amada Amén, amén, Dios te bendiga más Madeline, Dios te bendiga a su audiencia tan hermosa y preciosa Damos más que gracias al Señor de estar en este lugar, amén Así como dijo Madeline, mi nombre es Yesenia Castillo de Lemos y estamos aquí para traerte una palabra Amén Yesenia, estábamos hablando detrás de cámara, detrás de escena, el llamado que duele Es un tema bien, bien interesante porque cuánta gente con llamado, cuánta gente con propósito Y quizás tengan la intención de soltar la toalla, así como nosotros decimos O soltar la asignación que se le dio porque está siendo un proceso muy doloroso Pero vamos a ver que aún en Dios el dolor tiene sentido Así es, así es Me gusta mucho esta lectura porque estamos viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo Donde el enemigo se ha levantado fuertemente contra los llamados de aquellos hombres que Dios ha llamado con ese propósito Sabe que hay personas que muchas veces uno habla con ellos y dicen bueno, siento que ya yo no puedo más seguir en esto porque has sido fuerte Hace unos días hubo un joven, se reconcilió, la gloria de Dios, él atado, atado con ese espíritu de la homosexualidad Y yo me acuerdo que yo hablaba con él porque él es como un hijo para mí Y yo le hablaba y él me decía, lo que pasa es que cuando yo estoy en el evangelio, paso un proceso muy fuerte Y como paso ese proceso, no, 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 como que no aguanto Y me duele demasiado y tengo que salir, no resisto Y me decía, pasa que si yo vuelvo al evangelio, Dios me va a quitar esto, me va a quitar esto, me voy a ver sin nada Y eso me da miedo Pero vamos a ver aquí en Jeremia, capítulo 1, verso 4 La palabra se eleva a la autoridad del Padre, Hijo del Espíritu Santo Y dice así, vino pues palabra de Jehová a Jeremia Diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí Y antes que nacieses, te santifiqué Te di por profeta a las naciones Padre, gracias por tu palabra Me gusta esta palabra, porque a mí me gusta Que uno se da cuenta que mucho antes de uno nacer Ya Dios nos conocía Mucho antes, yo digo que mucho antes que nuestro padre se allegasen Y que estos espematozoides llegaran Venidos al Señor Y hiciera el efecto que tenía que hacer Y como siempre yo he ido a predicar y han dicho Que son miles de espematozoides que entran al útero Y están peleando uno a otro Como quien dice, a ver el que entra o el que se queda Bendito sea el Señor Y vemos que el propósito de Dios es tan grande Que de los miles que entraron El que se quedó sellado fuiste tú Bendito sea el Señor Entonces muchas veces nosotros decimos Pero ¿Por qué nací? ¿Por qué esto? Estoy pasando esto Yo he oído personas que dicen Aún dentro del evangelio estoy pasando por dificultades Porque le han pintado un evangelio que no es Porque hay personas que le pintan al otro Un evangelio que es de prosperidad Un evangelio que es de mucho gozo Un evangelio que todo es viento en popa Un evangelio que vas a tener la nevera llena Vas a tener buenos zapatos, buena ropa, carro Un evangelio que aunque tú viniste siendo pobrecito Pero te vas a enriquecer Bendito sea el Señor Pero yo vengo a decirte que el llamado duele Santo sea el Señor, aleluya El llamado duele Madre, cuando yo no era cristiana Sufría Pasaba por situaciones Y quizá rebotaba algunas cosas Porque cuando tú no conoces a Dios Cuando tú no sabes quién es Dios Quizá tú oyes hablar de Dios Tú has escuchado Que alguien ha dicho que Dios es bueno Pero tú no le estás sirviendo Tú estás bajo las influencias del enemigo Tú vives una vida según como tú quieras vivirla Vives una vida de fiesta Vives una vida bueno Estoy con este hoy Mañana si no quiero estoy con el otro Vives una vida según a ti te parezca Pero cuando tú vienes a los caminos de Dios Como el Señor le dijo a Pedro En un tiempo tú te ceñías Bendito sea el Señor Cuando tú eras joven tú te ceñías Y tú ibas donde tú querías Pero llegará el tiempo que te va a ceñir otro Bendito sea el Señor Entonces muchas veces Nosotros vemos y decimos y hablamos Que Dios me llamó a esto Dios me llamó a otro Pero nadie quiere pasar el proceso Pero estamos viendo Jeremia Quizá recibió el llamado muy gozoso Y el Señor le dice Mira muchacho Tranquilo Desde el bien de tu madre Yo te conocí Yo te santifique Yo te santifique Yo te aparté Y tal vez Jeremia dijo Bueno el Señor fue que me habló Quizá alguien está diciendo Me habló un profeta Y el profeta ha dicho Que yo voy a ser pastora Wow gloria Ya me pongo hasta la ropa de pastora Soy pastora Y muchas veces Cuando alguien viene Y nos profetiza Y nos dice Que Dios dijo Que tú vas a hacer eso Queremos muchas veces Hasta pasarle por encima Del pastor que está Despuesto en la iglesia Bendito sea el Señor Aleluya Pero cuando El Señor Da el llamado El Señor te dice Yo voy a hacer esto contigo Voy a hacer aquello contigo Yo te santifique Yo te aparté La cosa no va a quedar igual Porque mientras tú Estás tranquilo Todo bien Mientras tú estás Cantando el corito En la iglesia Bendito sea Dios Y quizá nadie Te está invitando Y tal vez nadie Te conoce Tal vez nadie Bendito sea el Señor Tú vas a tener un afiche Todo está bien Bien tranquilo Ay Pero cuando Dios Empieza a hacerte Conocer Cuando Dios Empieza a exhibirte Cuando el reino De las tinieblas Dice Bueno Madeline Está a punto De estrechar Yo estoy viendo Algo en esa muchacha Que es muy fuerte Ahí va a empezar Las persecuciones Un llamado Que duele Ya no va a ser igual No Dios me llamó Ya yo estoy bien Estoy en la iglesia Canté Prediqué Se movió la presencia Se movió la unción Ya todo bien Van a venir las críticas Van a venir los problemas Van a venir los levantamientos Tu familia muchas veces Van a decir ¿Por qué se prive a esta? Porque Oye La primera persecución Va a venir por casa Entonces muchas veces Cuando hay personas Que ven Que están sucediendo Esas cosas Lo que suelen Es soltar la toalla Lo que suelen Es correr Porque Jeremia Chegó un momento Que se martijo A él mismo Dijo ¿Por qué yo nací varón? ¿Por qué yo no me quedé Sepultado En el vientre De mi madre? Y así está pasando En este tiempo de ahora Nadie quiere sentir dolor Todo el mundo quiere Dios me llamo Soy profeta Voy a profetizar Pero tienes que saber Que los profetas Sufrieron persecuciones ¿Acaso tú eres mejor Que aquellos? Oye Lo que tiene El verdadero llamado De profeta Tienen que pasar Por diversas cosas Te van a cerrar La puerta en tu cara Cuando tú tienes que decirle A alguien Arrepiéntete Que Jehová te dice Que te arrepienta Que tú estás mal Imagínate tú A ver con David Es que el llamado duele Y hay personas Que quieren ser bien visto Donde quiera que llegan Hay personas Que quieren que lo tengan En autoestima Hay personas Que quieren gozarse De grandes privilegios Porque soy el profeta Que fue Dios Que me dijo Y si Dios a mí me habló Oye pastor Que esté tranquilo No le ponga a gozar Al güey que trilla Ajá Mi armadora Dios ¿Y así está pasando? Porque creen que todo A veces el pastor Te dice tranquila Sí Tú tienes el llamado Pero busca de Dios Ora Porque el pastor Sabe que lo que viene Ay papá Pero hay personas Que no quieren entender eso Imagínate tú David Es cuando llega El profeta Aratán Y el profeta Le viene con esa palabra De cuando él cayó Con la mamá de Salomón Con Bessamen Y le dice Oye muchachos Había un hombre Pobre hombre Que tiene una sola ovejita Pero había uno Que era rico Que tenía muchas Pero le llegó una visita Y él nos halló Otra ovejita que coger Para hacerle un guiso Para cocinarle Para darle a comer A sus invitados Fuera de ese pobre hombre David se indignó Y David dijo No Ese hombre es digno de muerte Ay papá Cuando tú tienes que ir A la casa de alguien Y decirle Así te dice el Señor Te van a cerrar Oye Te van a cerrar la puerta Y hay muchos Y hay muchos que dicen Ya yo no hablo más Me voy a quedar callada Porque cada vez Que yo abro mi boca Oye Viene destrucción Cada vez que yo Abro mi boca Viene problema No porque el Señor Le dice a Jeremia Oye Tú serás como Muro fortificado Oye Tú vas a ser impenetrable Y quizás Jeremia dijo Wow Soy el profeta del año Ay Conmigo nadie puede Me voy a poner la ropa Ya tú sabes Y voy a ir Y le voy a decir Al pueblo de Judas Su pecado Porque fue Dios Que me mandó Fue Dios Que me habló Pero yo quiero hablar Con alguien En este día Quiero decirle a alguien Que aunque tú veas Que esté pasando Lo que está pasando Por causa del llamado Que Dios te ha hecho Tú no puedes tirar la toalla Tú no te puedes Callar la boca Tú no puedes Quedarte tranquilo Bendito sea el Señor Aleluya Porque cuando alguien Tiene un llamado Verdaderamente De parte de Dios Va a traer persecución No es igual Que alguna persona Que se pone en ello Porque hay muchos Que se hacen llamar Profetas Que se pusieron ellos Muchos se hacen llamar Evangelistas Que se pusieron ellos Pero cuando el llamado Viene De parte de Dios Viene con problema Bendito sea Dios Viene con dolor Viene con persecución Ay mi arma te adora Viene momento Que tú no quisieras Ni siquiera abrir la boca Porque cada vez Que tú abres la boca Alguien se levanta Y dice ¿Y de qué habla esta? Porque esta se cree Que la única Bendito sea el Señor Aleluya Que Dios le habla Solamente a ella Como dijeron Los hermanos De Moisés Bendito sea el Señor Mi armador a Dios Criticaron a Moisés Así es Ah pero mira Él fue con una mujer Que no debió Porque era una verdad Pero por qué Todas esas cosas Porque Moisés Fue el hombre Que Dios puso Fue el hombre Del momento Fue el hombre Del llamado Fue el hombre Que escuchaba La voz de Dios Era el hombre Que le informaba El pueblo De lo que Dios Quería hacer con ellos Ah pero no era lícito No fue lícito Que él tomara esa mujer Pero por qué Tú no fuiste Y le hablaste Y de mí A mi hermano Pasó esto Y pasó esto Tú crees Que el Señor Que el Señor No le agrada Pero también Coré A protestar Solamente por la boca De Moisés Que Jehová habla Porque el llamado Va a traer problema En la vida del hombre Si en verdad el llamado Es de parte de Dios Hasta en tu casa Bendito sea el Señor Y yo me quedo muchas veces A veces que uno lee la palabra Y como que uno se mete En la historia Y uno dice Señor Pero ciertamente Lo que estoy pasando Es porque realmente El llamado mío Viene de parte tuya Hay personas que dicen Ya yo voy a dejar eso Así dijo Jeremia No te creas Que porque tú digas eso Dios a ti te va a desechar Bendito sea el Señor Que Jeremia lo dijo Jeremia dijo Yo no aguanto eso Bendito sea el Señor Él recibió la palabra Yo me imagino Que lo recibió Con todo el gozo del mundo Mi arma te adora Espíritu Santo Porque así recibimos Cuando el Señor Manda un profeta O el mismo Señor En voz audible O en revelación En sueño Nos dice Yo tengo cosas grandes Que hacer contigo Llega el momento Que nosotros nos levantamos gozosos Ay yo me soñé En grandes escenarios Yo me soñé Que cuando yo predicaba Que las personas caían Yo me soñé Que los demonios Se sujetaban Yo me soñé Que la persona Vomitaba reguardo Yo me soñé Pero a través de ese sueño Va a venir una persecución Grande a tu vida Y decimos Y decimos Que pasó A José le pasó José muy contento Vengan que le voy a contar Mis sueños Reúna a sus hermanos Vengan que le voy a contar Mis sueños Y tal vez los hermanos Que ya estaban picados Con José Si porque estaban picados Porque José le informaba A su papá Las malas conductas De sus hermanos Y tal vez José Con un corazón Muy 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 sensible Un corazón bueno Un muchacho humilde Un muchacho que quizá No tenía Mardá en su corazón Y en su mente Bendito sea el Señor Aleluya Llama a los hermanos Pero ya estaba la túnica Y el papá le ha hecho Esa túnica Por ser un buen hijo Porque hay personas Que quieren recibir Cosas buenas Pero que tú estás haciendo Para Dios Para que tú recibas Ah no Fulana llegó los otros días Y está fluyendo En el ministerio Yo tengo 20 años Y yo no fluyo Pero como tú estás buscando a Dios Que relación tú tienes con Dios Puedes tu conexión con Dios Para que Dios te hable Para que Dios te diga Mira yo a ti te llame Te santifique Te di por profeta Yo te aparté Para que tú recibes Una palabra de Dios Que tú estás haciendo Entonces muchas veces Vienen problemas Aún dentro De las congregaciones Vienen celos ministeriales Pero la gente no sabe Que la persona tiene el llamado Pero no sabe Por lo que está pasando Porque muchas veces Tú llegas a la iglesia Tú no hablas Y nadie sabe Nadie sabe tu problema Pero tú te estás muriendo Por dentro Y solamente diciendo Señor aquí estoy Delante de ti No dejes que yo me caiga Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fuerza Bendito sea el Señor Aleluya Y José Mi armador a Dios Va y le cuenta A los hermanos Mira que yo me soñé Que el manojo El manojo mío Quedaba parado Y ustedes se inclinaban Oh Y me imagino yo Oh pero mira este Entonces nosotros Tenemos que inclinarnos Delante de ti Y José muy contento Muy feliz Contando sus sueños Bendito sea el Señor Yo digo algo Lo que pasaba En la vida de José Fue un propósito De Dios Pero en medio Del propósito De Dios Satanás también Metió su cola Porque aún Dios tenía el propósito De enviar a José A aquel lugar Porque sabía Lo que iba a pasar Porque Dios sabe todo Porque él es el dueño Del tiempo Y Dios conoce Todas las cosas Aún lo que va a pasar En 20 años Porque él es el dueño Del mundo Y armador a Dios Pero que sucede Que yo digo yo Que Satanás Metió su cola Porque a pesar Que era propósito De Dios Que este muchacho Llamado José Llegara a Egipto Pero ese rincor Ese odio No fue Dios Que solo metió En el corazón A los hermanos No fue Dios Que Dios es un Dios De amor Bendito sea el Señor Y José muy contento Y ellos pensando Ah pero mira Pero mira ese tigre Oye lo que está diciendo Que el manojo De él quedó derechito Y el de nosotros Se inclinó Ah pero ya está fresco Entonces nos vamos a inclinar Yo me imagino En ese momento Uno fue la faseando Pensando Como ellos Estaban como calculando En la mente Pero llega lo más fuerte Viene él Y habla con su papá Y sus hermanos Me imagino yo Porque todavía Yo creo que la mamá No estaba No se había muerto Bendito sea el Señor Porque Jacob le dice Pues no sé Tus hermanos Tu mamá y yo Amén Entonces yo me imagino Cuando él le dice Mira que yo veía Que tantas y tantas Estrellas en el cielo Y que esto Jacob se quedó así En pánico Dice la Biblia Que Jacob Meditaba En la palabra Que José decía Pero mientras Jacob Meditaba En la palabra Que José Le decía Los hermanos Meditaban Como acabar con él Alabado sea Dios Habrá alguien En este tiempo Que estamos viviendo ahora Que por los sueños De un hermano Lo quiera matar Ay mi armador a Dios Porque el llamado duele El llamado De José Le dolió Al igual que el llamado De Jeremía Fue un dolor entero Porque cuando él Iba a dar la palabra Lo sacaban No te queremos Escuchar Fue agorpeado Fue encarcelado Lo metieron En una cisterna Le daban pan De angustia Porque el que En verdad Porta La palabra De Dios No van a ser Bien vistos En muchas partes Pero en el tiempo Que estamos viviendo Ahora Los evangélicos Los cristianos Los llamados Alabados Con la sangre De Cristo Están tomando El evangelio Por camino Diferente A lo que Dios En realidad Quiere mostrarlo A nosotros En este tiempo Por eso Lo dice Paraos Y preguntad Por la senda Antigua Porque ahora Todo el mundo Quiere ir viento En popa Todo el mundo Bendito sea el Señor Llegó un tiempo En mi vida Que yo decía Señor pero A mí no fue así Que me pintaron El evangelio Cuando a mí me predicaron Me decían Que Que yo iba a ver Esto en ti Que yo iba a ver Aquello al fin Nueva creyente Y yo decía Pero Señor Yo sé que Que yo vengo De un mundo perverso Vengo De hacer muchas cosas Que no es de tu Agrado Pero las cosas Que estoy viendo aquí Muchas veces Yo no No lo veía Allá afuera Bendito sea el Señor Aleluya Pero yo no estaba Entendiendo Que el llamado Que Dios Me había hecho Me tenía que doler Bendito sea el Señor Era un llamado Era con propósito Pero con dolor Porque muchas veces Las cosas fáciles Llegan a tu vida Fácilmente Tú lo sueltas Fácilmente Tú lo dejas Pero cuando tú Lloras Cuando tú sufres Cuando tú tienes Que guachar la yuca Cuando tú tienes Que coger al chuno Oraciones Como decía una hermana Bendito sea el Señor Cuando tú coge un silicio El silicio Bendito sea el Señor Era con una tela Incómoda Una tela negra Una tela que picaba Y había muchas veces Que cogían Pieles de animales Para hacer silicio Yo me imagino Que cuando esa piel De ese animal Comenzaba a sudar En ese cuerpo Empezaba a picar No podía estar acostado Tenía que estar Dando vueltas Orando de rodillas Y quizás Incómodo Porque era incómodo Lo que estaba pasando Encima de ceniza Bendito sea el Señor Aleluya Por el llamado Que Dios hizo Por la palabra Que Dios depositó En la persona No podía que hacerse tranquilo Por un problema Que estuviera pasando Por una catástrofe Por alguien Que quizás Estuviera muriéndose Se hacía silicio Se tomaba Ese silicio Ese sacrificio Bendito sea el Señor Para que Dios Va a contestara O para que Dios Va a hablar Para saber Que se iba a hacer Que iba a pasar Pero en el tiempo Que estamos ahora Queremos la cosa Muy fácil Y es por eso Que tuve tantos Ministerios debaratados Por eso que tuve Tantos ministerios Fracasados Bendito sea el Señor Porque llegan hoy Al evangelio Y todavía no hago El chau la chuca Y ya de una vez Quieren un ministerio Quieren salir a predicar Quieren salir en afiche Y muchas veces dicen Es que a mi Me lo están prohibiendo Es que no mi amor Que tu tienes que Voy a tu yuca Porque lo que fácil Te llegó en la mano Fácilmente tu lo sueltas Así es Llegó un momento Que Jeremia dijo No, no, no Pero yo no aguanto eso Yo no aguanto eso Yo voy a soltar eso Yo lo voy a soltar Porque Jehová me habla Para yo hablarle al pueblo Cuando yo voy a hablar Hasta me Me cierra la puerta Por la cara Porque lo meten preso Me meten preso Lo que yo no comí En mi casa Yo tengo que comerlo ahí Por causa de la palabra De Dios Es que dice la palabra Que por la causa De la palabra del Señor Vamos a ser Pintuperados Vamos a ser azotados Vamos Oye Vamos Oye Hasta nuestra familia Mismo Van a desecharnos Pero en este tiempo Que estamos ahora Nadie quiere vivir eso Un llamado Que duele Es que el llamado De Dios duele Cuando es de Dios Cuando no es uno mismo Que 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 se Como se dice Que se hace llamar Porque hay personas Que dicen Yo soy evangelista Hasta por en sus redes sociales Evangelista fulana de tal Bendito sea el Señor Hay otros Que dicen Yo soy profeta Porque un día Se activó El ton de profecía Le dijo algo A alguien Y quizás se cumplió Y ya El pastor no le puede hablar Yo soy profeta De la iglesia Y cuando habla el profeta Hasta el pastor Se tiene que callar Mentira del diablo Bendito sea el Señor Donde hay personas Que han guachado La hechuga Donde hay personas Bendito sea Dios Aleluya Que han chorado Que han sufrido Por causa del llamado Que Dios le ha hecho Mi armador a Dios Aleluya Porque la cosa de Dios No ha sido Llegó y punto Porque Cristo Para venir aquí a la tierra Mi arma te adora Espíritu Santo de Dios Y ser crucificado Para redimirnos A nosotros del pecado A él le tocó Mucho latigazo Así es Y no solo eso Madeline Sus propios hermanos No creían en él Hubo uno que dijo Mira Capro Tú lo que tú Tú eres un boltero Deja de hacer el bulto Muchacho Y ya preséntate Ya di lo que tú eres Oye Y grito Tranquilo Es que todavía No ha llegado el tiempo Hay personas Que le dicen así a otros Mira Capro Tú te mueves demasiado ¿Y por qué? Porque muchas veces Trae celo ministerial Porque hay personas Que con mirarte Saben lo que tú portas Hay personas Que te miran Y dicen Wow Esta muchacha Porta una palabra Fresca de Dios Esta muchacha Es profeta Bendito sea el Señor Pero hay personas Que saben Y entienden Y Dios en el Espíritu Le hace entender Lo que tú portas Pero como ya ellos Están rezagados Están cansados Ya como ellos No están para nada Como decimos en los campos Están palo para leña Tampoco quieren Que tú crezcas En el ministerio Y empiezan a hacerte la guerra Y tú comienzas Y dices Pero ven acá ¿Y qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Muchas veces tú piensas Que tú estás mal Delante de la presencia de Dios Guerra viene Guerra va Guerra viene Guerra va En la iglesia En la casa Con el vecino Con esto Y a veces tú dices Ya yo voy a soltar esto Ahí es que tú tienes Que agarrar bien fuerte Y decir Mira Oye No voy a mirar atrás Ni para coger impulso Porque que hay algo Que el enemigo está viendo Que está a punto de estrellar Hay algo que está a punto De manifestarse Y Satanás sabe Que si se manifiesta El mundo espiritual El mundo de la tiniebla Corre peligro Y por eso pone gente Porque ahora mismo estamos Que Satanás no necesita De los demonios Para hacer la guerra A nadie No Eso está fuerte Dentro de la iglesia Está Carmencita Está Fernanda Está Pedro Está Pedrita No quédese tranquilo Demonito Pénganse para allá Que yo voy a hacer trabajo Y le están haciendo la vida imposible Al hombre de Dios Le están haciendo la vida imposible El que tiene el llamado de Dios Le están haciendo la vida imposible Y muchas veces dicen Tú no puedes Pero tú no te ves Muchacha Suelta eso Te traen desánimo Te traen desánimo Te traen desánimo Te traen desánimo a tu vida A Jeremia le llegó desánimo A Jeremia Eso le costó lágrimas Porque ese llamado Fue con dolor No es que yo Yo te llame y ya Ay sí Yo tengo un llamado de Dios Playa Espaguetis Don Pline Como dice mi pastor Locrio Vamos a juntarnos En una esquina Y muchas veces El otro Le cuenta la vida Del otro Después Siento 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 Rema Oye Yo me estoy Transformando Oye Así te dice Jehová Lleno de bollo Lleno de comida Lleno de pica pollo Pero el hombre Llamado por Dios Está en el secreto Buscando revelación Del cielo Diciendo Señores Me aquí Dime Háblame ¿Qué está pasando? Pero los que son untados No hacen eso Y tú ves que vienen Bien vestidos Sí Porque ahora mismo En las iglesias Son desfiles de moda Que hay El que mejor va vestido El que tiene mejor zapato Mejor pantalón Es pantalón Me costó sin comer Tú no Tú andas con uno De la paca Porque Una vez El señor me dio un tema Y yo anoté el tema No me acuerdo muy bien Muy bien Muy bien Que estaba una muchacha Predicando Y mientras ella predicaba El señor me dio un tema Y yo creo como que el tema fue Lo tengo anotado allá en Coso Como que Que se Que se Que se quitará El traje El traje Físico Y que se Vistiera Del traje espiritual Algo por ahí Va por ahí Y yo dije Bueno Dios mío Pero ciertamente es verdad Porque que muchas veces Solamente vemos Vemos la gente bien vestido Bendito Dios Por fuera tú lo ves muy bien Pero el traje espiritual Hace mucho tiempo Que se le fue quitado Bendito sea el señor Porque están 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 Haciendo cosas Equivocadamente No están No están Yendo A la presencia No están buscando La presencia de Dios Para que Dios le hable Para que Dios le diga Simplemente se le dijo una palabra Tienes el llamado Tienes esto Pero que tú estás haciendo Con el llamado Bendito sea el señor Tú estás sentado En una esquina Salomón Tuvo una revelación Y Dios le habla A Salomón Y cuando Dios le habla A Salomón Salomón no se quedó Tranquilo Salomón no dijo Ya Dios me habló Bendito sea el señor Aleluya Y ya como Dios me habló Me voy a quedar sentadita Tranquilo Voy allá en Ruizol Voy a bañarme en la piscina Voy a coger el sol Voy para la playa Voy a comer camarones Allí en el Ruizol Y ya el llamado está Y ya está todo tranquilo Porque Dios me habló Salomón No Salomón Se levantó de mañana Y dice que Salomón Hizo sacrificio Bendito sea el señor Pero Salomón Quiso indagar más allá Pero que estamos haciendo El señor no da el llamado El señor no dice Yo te llamé Para cosas grandes El señor no dice Mira yo te aparté Yo te santifiqué Ay señor gracias Que bueno Adiós Porque así es que estamos Ahora mismo Gente con grande propósito Gente con llamado fuerte Gente Gente que Que dicen Dios mío Pero yo Yo estoy Yo estoy todavía En la orillita Y cuando yo hablo Oye se derrama Una presencia terrible Pero tampoco quiere Meterse a lo hondo Porque tiene miedo Al proceso Tiene miedo A la guerra Tiene miedo A los levantamientos Bendito sea el señor Porque quiere la cosa fácil Es que cada llamado Que viene de Dios Te va a causar dolor Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Yo experimenté mucho dolor En mi vida Y yo hablaba con el señor Y decía señor Pero desde mi niñez Estoy sufriendo Vengo al evangelio Y digo Wow ya Pero sigo sufriendo Ahora Reconociendo Que el sufrimiento Que tengo ahora Es algo leve Es algo momentáneo Bendito sea el señor Porque el señor mismo Dijo que él venció el mundo Y si él lo venció Nosotros somos más Que vencedores Y yo sé Que lo que estoy sufriendo Ahora propone esperanza Y yo sé Que tengo un soporte En el mundo no En el mundo quizá Yo pueda ser Dios Pero el compromiso De Dios Ahora conmigo No era el mismo Cuando yo estaba en el mundo Porque ahora yo soy hija Cuando yo estaba en el mundo Estabamos divorciados de Dios Estabamos de espalda El pecado La desobediencia Pero ahora Cristo vino Bendito sea el señor Y fue a la cruz del carvario Llevó nuestro pecado Bendito sea el señor Nos hizo libres Se rasgó el velo Nos dio acceso Ahora que está pasando Ahora yo puedo ir delante de Dios Hablar con él Y decirle Ahora Cuando yo tengo algo Aunque yo me siento Que me estoy muriendo Que yo no aguanto Estoy llorando Estoy sufriendo Por repente De repente Siento que alguien Me pasa la mano Y me dice Mija tranquila Estoy contigo Pero en el mundo No estaban así En el mundo Cuando teníamos algo Que nos molestaba Nos dolía Agarraban Nos tomaron en un bar Nos bebíamos un par de cerveza Y supuestamente El sufrimiento se iba Pero cuando llegaron a la casa Estaba el mismo problema El mismo lloriqueo El mismo dolor de cabeza Pero ahora en Cristo Es diferente En Cristo hay paz En Cristo hay amor Bendito sea el señor En Cristo estamos en paz Con nosotros mismos Porque si no lo estamos Tenemos que revisarnos Bendito sea Dios Aleluya Y por más fuerte Que esté la situación Por más Por más guerra Por más tormenta Aunque la barca Se esté partiendo en dos Tenemos una esperanza viva Que el que nos llamó Tiene cuidado de nosotras Y él está ahí Aunque no No lo sentamos Aunque 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 decimos Bueno Parece que se fue Se apió de mi barca Por él está ahí tranquilo Entonces Por más problema Por más dolor que haya Por el llamado Que Dios te ha hecho Tú no puedes soltar la toalla Bendito sea el señor Imagínate que José Cuando lo sacan Del 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 pozo Le dijera a los hermanos Ustedes son unos hijos Ustedes no son hermanos míos José sumiso y tranquilo José se fue Bendito sea el señor Llega a la casa de Potifar Mira lo que pasa Pero después llega Después que sale De la casa de Potifar Entra a la cárcel Porque hay cosas Que tú no vas a entender Dios El Dios Todo poderoso Te da el llamado Te habla Y te dice Voy a hacer algo Grande contigo El enemigo Que no se queda atrás Dice Él tiene el llamado Pero yo lo que voy a hacer Le voy a tronchar el camino Bendito sea el señor Porque el propósito De Dios No era que José Se quedara en Dotán Bendito sea el señor Que José llegara Y se devolviera El propósito Era llegar a Egipto Y hay personas Que tienen propósito En su vida Y ellos mismos Con su forma Con su actitud Lo están desbaratando Y Dios está diciendo Pero yo la llamé Para darle Para hacer cosas grandes Con ella Cosas grandes con él Pero se ha quedado sentado Se ha quedado esquelético Se ha quedado frenético No está haciendo nada Solamente que Desde que llega una prueba Se pone en una esquina A llorar Entonces ¿Cómo yo voy a poder Usar ese vaso? Bendito sea el señor Pero José llega a Egipto ¿Dónde era el propósito? Llegar a Egipto Ese era el destino Que Dios quería llevar A José Y el destino Que Dios quería llevar A muchos de nosotros Y nos estamos quedando Muy tranquilos Y Dios está diciendo No Es aquí Estamos diciendo No Que yo no puedo Es que hay muchos problemas Señor Es que si yo me levanto Con ese ministerio Es que Es que Se me van a levantar En la iglesia Y que yo no aguanto eso Usted sabe Cómo llora en el mundo Señor Que no Yo no aguanto Y el señor Dice No muchacha Pero Levántate Bendito sea el señor Aleluya Llega a la casa de Potifar ¿Eh? El señor dijo No, no es ahí muchacho Es que no es ahí Que te va a quedar Cabezón ¿Qué hace? Se levanta la mujer de Potifar Fua José sale corriendo Le mete el cuento a Potifar ¿Qué sucede? Meten a José a la cárcel A José preso Ay, y quizás José Ay Dios Mis hermanos Mira lo que hicieron Ahora llego ahí Allá mi comidita Tranquila Mira lo que hace esa mujer Ahora en la cárcel Tal vez diría José Bueno, aquí me muero yo Y el Espíritu Santo No, muchacho Tranquilo Es que yo te voy a servir Es que lo que pasa es Por el llamado que tú tienes Por lo que tú portas Por lo que yo voy a hacer contigo Es que tú tienes que ser Pasado por el fuego Eso no es así Tranquilo, muchacho Mi armadora Dios Llega Llega Todo preso Le cuentan esa revelación A José José un muchacho Lleno de Dios Con un corazón hermoso Dice la palabra Que David tenía el corazón Conforme al corazón de Dios Pero yo digo No lo dice la Biblia Que este muchacho Llamado José Tiene un corazón hermoso Un corazón que nunca Él dejó Que se llenara De raíz y amargura Él tenía un filtro A José Dios Le puso un filtro En el corazón Porque hay cosas Que Dios va a hacer contigo Que va a tener que poner Un filtro en tu corazón Que si no te pone un filtro Vas a fallarle Wow Siento la presencia De mi padre Con esa palabra Porque va a haber Tanto levantamiento Y va a haber Tanta persona En tu contra Que tú vas a pensar Que en tu contra Es para llevarte Al propósito De Dios Y muchas veces Dios va a tener Que poner ese filtro Para que toda la basura Se quede por arribita Para que no se dañe Tu corazón Y así hizo Dios Con José Y José llega a la cárcel Le cuentan el sueño José le dice Mira Este sueño Que tú me contaste Así, así Te va a mochar la cabeza Muchacho Y al otro No, tú vas a volver Para el palacio Pero cuando tú te hayas Acuérdate de mí Pero toda la cosa Al tiempo de Dios Él llegó Y no se acordó de José Hasta que llegó el tiempo Que él tenía que acordarse Porque José tenía su tiempo Su fecha Para llegar al palacio Y muchas veces Nosotros nos vemos pasando Por dificultades Dios me dijo Que yo iba para la nación Pero yo no he visto nada Tranquilo, muchacho Es que tú tienes que pasar Por alguna cosita Tú tienes que ser mordiado Dios tiene que trabajar en ti Es que crudo No te va a llevar Bendito sea el Señor No, yo estoy sufriendo demasiado Ese llamado Yo no sé Como que no fue Dios Yo voy a soltar eso Y hay muchas personas Que están soltando El llamado de Dios Están dejando al muchacho En una esquina Para que se muera Que dicen Ya yo no puedo más Se me levantó el pastor Se me levantó el esposo Se me levantó la esposa Que los hijos Que los nietos Que esto Que aquello Y nos llenamos tanto De tantas cosas Que decimos Dios no me llamó Dios no está conmigo Dios no esto Dios no aquello Porque queremos Porque queremos Todas las cosas fáciles No queremos pruebas No queremos dificultades No queremos nada de eso Bendito sea el Señor El Señor llamó a Moisés Mi alma adora Dice Moisés Yo no sé hablar No proponga a mi hermano El que con el propósito Es contigo Es contigo Dios no lo va a hacer Con otra gente Aún tú no sepas hablar El que dio la boca Oye el que dio la boca Te va a hacer hablar Bendito sea el Señor Aleluya Pero Moisés En aquel lugar Cuántas cosas No le hicieron a Moisés Mi alma te adora Moisés sube al monte Dura el tiempo que duró Cuando baja ¿Qué hay yo? Un becero Un becero de oro Y ellos adorándolo Un desorden Un desorden ¿Eh? Y entonces Si Moisés en ese momento Hubiese dicho Yo solté la toalla ¿Eh? Ya yo no puedo más ¿Qué iba a pasar Con ese pueblo? Ay Entonces Hay muchas personas Que tienen llamado Que Dios lo ha puesto Al frente Y están dejando El pueblo Lo están dejando Lo están soltando ¿Por qué? Porque están adoloridos Porque ya no aguantan más Porque ya La crítica No porque la economía No porque la enfermedad No porque esto No porque aquello Porque yo no aguanto Pero yo no sé Porque hay personas Que hay Yo he dicho eso siempre A veces predicando Yo he dicho Donde muchos murieron Tú no vas a morir Madre no vas a morir Cuando Pablo Llegó a esa isla Y que Esa serpiente Se le envuelve a Pablo Y muerde a Pablo Para los que estaban ahí Dijeron Yo soy un hombre muerto Porque ellos vieron A muchos morirse ¿Eh? Pero Pablo No era igual Que aquellos Que se murieron ahí Es que donde muchos Están muriendo Tú no vas a morir Hay muchos que van a decir Pero ven acá ¿Cómo ella? ¿Cómo él? Ha aguantado ese proceso? Arma mía Adora a Dios ¿Eh? Hay personas que están diciendo Si ha sido yo Hace mucho tiempo Yo hubiese descarriado Pero tú no te has descarriado Oye No porque que Desde que Le profetizaron Ese llamado A esa mujer Ella no ha visto Refrigerio Pero está de pie todavía Ella no ha muerto Bendito sea el Señor Y Dios Queda tu enseñanza En este día Que por más dificultades Por más prueba Por más situaciones Que haya Porque ¿Quién te ha dicho a ti Que la prueba no va a llegar? ¿Quién te ha dicho? Mientras estamos aquí En esta tierra Vamos a tener prueba Mientras estamos aquí En esta tierra Vamos a oír Que nos van a criticar Y muchas veces Lo que a ti no te gustaba Que te hicieran en el mundo Te lo van a hacer Es que tú tienes que ser Mordiado Porque Fuimos separados De la gracia de Dios Por la desobediencia Desobedecieron Adán Entró el pecado Por el pecado La muerte Porque viene Viene el segundo Adán Bendito sea el Señor Y la relación Que habíamos perdido Con Dios Vuelve otra vez A conectarnos Por entonces Ya el daño Que hubo Con el primer Adán Dios tiene que Perfeccionarlo Bendito sea el Señor Entonces Con todo lo que Estaba ahora en el mundo Haciendo y deshaciendo Esa vacía Que somos nosotros Se dañó Entonces cuando vamos A la mano del alfarero Que el alfarero Tiene que volver A desbaratarnos Hacernos de nuevo A la perfección Como él quiere Va a causar dolor Entonces te dice Si yo te llamé Pero tú tienes Alguna cosita Que yo voy a tener que Caquearla Y sacarlo de ti Y muchas veces No nos gusta Ah no si es por eso Yo no quiero llamado Yo he oído personas Si es por eso Mira yo Mira Que me dejen atrás En el banco Que ni me den oportunidades Porque de verdad Porque desde que A mí me pusieron Como presidenta de Dama Eso no ha sido fácil Y Salen corriendo ¿Sabe algo Yesenia? Que este tema Ha estado poderoso Muchas Personas Yo sé que se están Identificando con esta palabra Y mientras tú hablabas Yo pensaba Cuando el aceite Aquel instrumento Que es de tanta bendición O aún hoy por hoy También El proceso que pasa Son Es tomado del árbol La mata ¿Verdad? Sí Esto es llevado Al pisoteador Para que lo pisen O si no Llevado a una prensa De olivo Para que saquen La esencia Pero para que esta semilla Crezca También tiene que ser Enterrada Y luego que muere Luego que muere Y tiene contacto Con el agua Es que Resurge Pero resurge Para que salga una planta Y esta planta Mientras va creciendo Va creciendo Y un proceso de crecimiento Que duele También Que duele Para este Para este árbol Pero más adelante Vemos que está dando frutos Que va a alimentar a otros Amén Quiere decir que tu dolor En este momento Tiene un propósito Así es Tu dolor Tienes una asignación ¿Para qué? Para multiplicarte Para adelecer a otros El aceite de la antigüedad Se utilizaba Para ungir a un rey ¿Quién sabe si el dolor Que está pasando ahora Es para levantar ministerios? Muy fuerte El aceite de la antigüedad Se utilizaba Para ungir a los enfermos ¿Quién sabe si tu dolor Que está pasando ahora Te va a llevar A grandes lugares A los hospitales Para proclamar La sanidad de Dios El aceite se utilizaba Para pactar Los consagrados Los santos Ante el templo del Señor ¿Quién sabe si los instrumentos Que están siendo rechazados Por muchos Se convertirán en santos A través de ti? Pero es a través de un dolor Es a través de un proceso De crecimiento Así que no menosprecie Lo que tú estás pasando Así es Yesenia sin más Yo quiero que tú Hagas una oración A favor de esta audiencia Esta gente que está ahí Identificándose Con esta palabra Que Dios ha depositado En tu espíritu Amén Así es Así es Madeline Tú decías algo Que hablabas del grano El grano El grano ciertamente Cuando Cuando Cae en la tierra Cuando Cuando es sembrado En esa tierra Tiene que morir Y después que ese grano Mueren Y que Y que Empiezan a echarle agua Empiezan a cuidarlo Y entonces ya Ese árbol Y ya empieza a salir Empieza a florecer Empieza a dar fruto Pero después de eso Por lo menos Tú mencionaste El olivo Pero después de eso Que esté cosechado Después tiene que ser pisoteado Bendito sea Dios Tiene que ser machacado Pero cuando es machacado Y la Biblia dice Aceite puro de olivo Que sea machacado No es cualquier aceite No un aceitico Que tú vas a pasar En una maquinita Y ya Tiene que ser machacado Pisoteado Lo que no quiere mucha gente En este tiempo Queremos un ministerio fuerte Queremos un ministerio Que queremos rugir Queremos ir a las naciones Queremos ver Los muertos levantarse Pero no queremos ser pisoteado No queremos ser machacado Porque lo que Que lo Lo que a mí Más me impacta Del olivo Que aparte Después que ya Lo convierten en aceite Que unen a los reyes Eh Ungen a los profetas Con ese aceite Pero también dice la palabra Que era usado ¿Para qué? Para el alumbrar Y con ese aceite Se alumbraba día y noche Y no podía faltar Bendito Dios Pero entonces tú No quieres ser pisoteado No quieres ser machacado Tú quieres que Dios te entregue Y cuando Dios te entrega Dice Toma mi hijo Toma mi hija Cuando tú tienes eso En tu mano Ya tú crees que ya Todo está Entonces cuando viene El proceso Viene el dolor Tú quieres salir corriendo Y Dios te está diciendo No corra Que lo que tú estás pasando Es por causa del llamado Porque tengo cosas grandes Que hacer contigo En este día Yo necesito Que alguien entienda Que aunque tú te veas Tirada en el suelo Choreando Aunque tú digas Mira Me estás maltratando En la iglesia Esto En la iglesia Aquello No mire a nadie No mire a esos oponentes Porque tú estás mirando A los oponentes Equivocados Lo que Dios está haciendo contigo Bendito sea el Señor Es para llevarte A un excelente peso De gloria Pero si tú te dejas llevar Si tú te dejas machacar Por eso hoy quiero Orar por ti Porque sé que Dios Tiene cosas grandes Que hacer contigo Amado Dios En este día hermoso Dios mío Yo te pido Por esta audiencia hermosa Preciosa Padre mío Te pido Dios mío Que si hay alguien Que está pasando Por un momento difícil Así como habla El profeta Jeremia Que pasó En aquel tiempo Por causa De ese llamado Dios mío Que está siendo quizá Pisoteado Machacado Yo sé que le está doliendo Padre santo Pero ha dicho No puedo más Voy a soltar Voy a dejar En este día Dios mío Quiero que tú trates con él Que tú trates con ella Padre que entienda Dios mío Y que tú lo vas a posicionar Tú lo vas a llevar A un nivel de gloria Dios mío Que nunca pensaron llegar Pero tienen que pasar Dios mío Por lo que están pasando Ahora mismo Padre amado Y que si quieren salir corriendo Trata con ellos Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Que entiendan Espíritu de Dios Que aquellos Antiguos Dios mío Tampoco se la pasaron Bien Padre santo Que tuvieron que ser Pasados por Por diversas cosas Padre amado Pero soportaron Aguantaron Y hallaron la corona De vida Espíritu Santo de Dios Trata con ello Porque sé que es fuerte Pero contigo se puede Padre en el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Gloria al Señor Agradecemos la presencia De Dios Que haya estado En este lugar Porque este Es escenario Y a Yesenia Somos bendecidos Y honrados Porque Él está Con nosotros En este lugar Gracias Espíritu Santo Y también gracias A Yesenia Que es parte de la casa Y que ha bendecido Muchas vidas A través de la palabra Que el Espíritu Santo Ha depositado sobre ella Queremos que la lluvia Las gracias De bendiciones Se derrame A favor de tu vida En el nombre Amén Que las cataratas Del cielo Se abran A favor de ti En el nombre de Jesús Dallendo bendiciones A los tuyos Y a ti también A tu persona Amén También esa gente linda Que está ahí Que sea muy bendecida Le enviamos un fuerte abrazo Desde casa Suscríbase Estamos en todas Las plataformas digitales Como Excelencia Cristiana TV Estuvo contigo Tu hermana y amiga Madeline Ortiz Y también Sena Castillo de Leymar Dios le bendiga Y Dios le guarde Hasta la próxima